Música Música Lago lejos donde cae el sol Música Música a la oscuridad, criaturas muy creables, de un cuerpo y la multitud, la domina, de un lugar y el pecado por los falsos dioses, por los hombres, al acecho de la nada, al acecho de la nada, de la nada la montaña oculta está, desviando mis culpas, solo estoy con tu inconsciencia y la montaña oculta está, desviando mis penadas solo yo con tu inconsciencia solo estoy con tu inconsciencia no tengo donde cae el sol no me hagas hecho de la nada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!